No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de ternura, de cariño, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, eso y muchas cosas más Yo jamás, yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Pero mucho más Más que ayer No te miento Pero mucho más Pero mucho más Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche Como está Cuando te encontré Cuando te encontré Si ahora quiero que me digas Si vale o no la pena Ay, haberte conocido Porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala Si muy mala contigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas Si vale o no la pena Ay, haberte conocido Porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas Si vale o no la pena Ay, haberte conocido Porque no te quiero ver Vete, vete Si, señor Si, señor Me mando por fin un cover con Mariachi Espero que les haya gustado Aquí la estamos pasando muy bien Estuvo muy divertido Esta rola de Juanga Que desde hace mucho Yo toco en un grupo Y de música de los Beatles Y esta canción siempre nos ha gustado Y vemos el show de Juan Gabriel La hemos visto cien mil veces Entonces dije Yo quiero alguna vez hacer eso Y por fin Se me cumplió mi sueño Y espero que les haya gustado Suscríbanse Compártanlo Les va a gustar a la abuelita Que siguió el concierto en Bellas Artes Pues van a decir Ah, sí, sí Sí le salió al chavo Entonces, muchas gracias Y nos vemos a la próxima Igual con Mariachis Adiós